¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo que perder! ¡Veamos la pretemporada 2023! Nada detiene esta reacción volátil. Vuelve la dragona Kimtec con cambios importantes respecto al año pasado. Con cada asesinato de la dragona, ganas tenacidad, curación y escudos. Con el alma Kimtec, tendrás más daño y reducción de daño si tienes poca vida. Cuando la dragona se apodera del mapa, los químicos mutan las plantas de la jungla y les otorgan habilidades y efectos nuevos. La fruta miel otorga un pequeño escudo sin ralentizar. El brote del acechante da velocidad de movimiento y reduce a uno la vida de los sentinelas revelados. Y el cono explosivo es aún más explosivo. Pero la flora mutante no es lo único para la próxima temporada. Que te embosquen en el bosque es más difícil con amigos. Así es. Reemplazamos los objetos de la jungla por nuevos amiguitos que evolucionan y dan mejoras únicas cuando alcanzan su forma final. Para que evolucionen, dales bocadillos que se obtienen poco a poco o más rápido al matar monstruos. Pero habrá más que solo animaleados por aquí. Ahora aparecerán en el minimapa las rutas recomendadas de la jungla para el primer despeje. Ideal para neojungleros neoprincipiantes. Las rutas variarán con el campeón y se adaptarán a los datos del jugador en cada versión. Con estas actualizaciones centradas en la amistad, nos pueden llamar Liga de Amistades. ¿Qué? ¿No? ¿Nadie? Tendremos mejoras en la cantidad de formas para sincronizarte con tu equipo para destruir al enemigo. Expandimos la rueda de alertas con opciones como defender, presionar, atraer y con todo. Mientras que la rueda de visión tiene visión eliminada y necesita visión. Y añadimos alertas fuera de pantalla para una mejor percepción del mapa y control. Introdujimos un sistema de votación de objetivos que disminuirá el conflicto a la hora de hacer grandes jugadas, o no, en la grieta. Ahora el top soleando al varón quedará en el pasado. ¿Ojalá? Ve juntando tus moneditas para los nuevos y renovados objetos de la tienda. Habrá nuevos objetos míticos por doquier para los top y los tanques. Pero lo importante es que vuelve la vara de las edades. ¡Y listo! ¡Eso es todo! ¡Vuelve la vara! ¡Mids, regocíjense! Ok, ok, ya me voy a sentar y les contaré el resto. Tres nuevos objetos para tanques se unirán a los objetos míticos. Los objetos que vuelven incluyen la vara de las edades y la lanza de Shojin. Muchos otros se actualizaron, así que revisa las notas de la versión para conocer todos los detalles. ¿No es un infomercial? Ven a la grieta en la temporada 2023 para conocer los cambios de la pretemporada de la versión 12.22. Y ya vos ven lágrimas de la diosa. ¡Viva!